conocen que son efectivas o eficaces, pero principalmente efectivas para el logro que se está proponiendo. Puede entonces que todos estos grupos o todas estas agrupaciones están vinculadas con crímenes que son similares, pero con distintas connotaciones. Por ejemplo, un homicidio, una extorsión, un proceso de venta de droga, es muy distinto cuando está siendo organizado por una pandilla local o por una banda criminal de una presencia más territorial comunal que de un cártel internacional. Muchas veces cuando estamos hablando, y entiendo que hay un representante de la PDI, me parece muy interesante esta discusión sobre el aumento de los secuestros en Chile. Y me parece interesante también tratar de ponerle una caracterización, un adjetivo a esto, cuando se han aumentado los secuestros, exactamente en qué mecanismo, en qué formato está aumentando. Cuando uno mira esta experiencia que yo les menciono, que puede servirnos para pensar, no para copiar, sino para pensar, uno podría decir que, bueno, por ejemplo, las pandillas son esto que hay en los barrios críticos, donde hay un componente emocional y ritual de la violencia y de la cotidianidad del accionar criminal. Y por ende, muchos de los homicidios tienen que ver con situaciones que no son situaciones de alta estrategia criminal, sino más bien tienen que ver con ritualidades, con emociones, con venganzas. Y para eso las respuestas que han funcionado son respuestas de intervención, que lo que hacen es interrumpir las carreras criminales, interrumpir los mecanismos de venganza entre las pandillas, intervenir con estos grupos locales para, digamos, disminuir el uso de la violencia, en fin. Ya cuando uno pasa a las bandas criminales, uno está hablando ya de capacidades racionales y una violencia instrumental mucho más clara, ¿cierto? Cuando uno realmente usa la violencia para terminar con un contrincante en un marco mucho más de negocio que de una actividad ritualística o simbólica, por ejemplo. Ese homicidio que ocurre, entonces tiene que ser investigado, tiene que ser analizado, tiene que ser respondido de una forma distinta. Ni qué decir cuando ya uno está a niveles de los cárteles o las mafias, de corte nacional o internacional, donde acá ya hay mecanismos de jerarquías, de legalización y de integración distinta. Nuevamente, esto no es una discusión semántica, esto nos revide, entender bien nos remite a poder enfrentar bien este fenómeno. Y acá, por ejemplo, algo que ustedes discuten permanentemente y que es un problema que en Chile además se ha sabido enfrentar muy lento y con muy poca efectividad, el robo de madera, ¿cierto? Es un ejemplo claro de un mercado ilegal que genera una economía con ganancias entre 15 y 25 millones de dólares anuales. Yo estaba ayer justamente buscando las notas de prensa, y realmente hay muchísimas notas de prensa sobre el tema de las ganancias que genera el mercado ilegal del robo de madera. Y luego, cuando uno va siguiendo las notas de prensa, hay los informes policiales, el ministerio público, incluso hay un par de comisiones del Congreso, empieza a ver cuáles son los resultados en términos de detenciones. Eso no aparece en los 15 millones de dólares, ¿no? Entonces, la gran pregunta es dónde está ese dinero. Y es muy probable que ese dinero esté en esta zona gris, que no estamos observando, y luego una zona blanca que estamos básicamente perdiendo de objetivo. ¿Es posible terminar con un mercado ilegal cuando uno solo se concentra en la zona criminal dura? No. Porque la demanda está. El mercado existe. Y lo más fácil de reproducir y cambiar es la parte de abajo, no la parte de arriba. Es mucho más difícil reinstalar un mecanismo de lavado de activos que comprar o conseguir grupos de gente que quiera dedicarse al transporte de la madera, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ahí entran en discusión mecanismos que nos deberían de llevar a pensar, entonces, de una forma mucho más efectiva y mucho más correcta cómo enfrentar este que sin duda es un mercado ilegal, que creo que tiene componentes de, sin duda, una criminalidad organizada, ¿cierto? Pero con algunas vinculaciones locales que habría que mirar si realmente tienen una estructura tan jerárquica y tan vinculada con el punto central del negocio. Y ahí hay algunas preguntas que no tienen respuesta por ahora, pero deberíamos de hacerlas, ¿no? La violencia que hay en las zonas cercanas a las zonas donde está el mercado ilegal de robo de madera. ¿Ayuda el negocio de robo de madera o no lo ayuda? Y acá hay por lo menos dos líneas de pensamiento, ¿cierto? Aquellos que dicen que ayuda porque mientras la policía está dedicada a eso, hay otros que están cometiendo delitos terroristas o delitos de alta violencia o delitos de incendio, y otros que plantean que en realidad no ayuda porque lo que hace es concentrar aún más la mirada sobre un determinado territorio. Cualquiera de estas dos hipótesis nos llevaría a pensar si hay una verdadera articulación entre estos dos fenómenos fenómenos de violencia. Pareciera por ahora que hay una articulación, pero que nuevamente no es una articulación estricta, estructural, sino más bien es una vinculación flexible. Y es ahí donde también este conocimiento y este afinamiento de la mirada nos permitiría ser muchísimo más efectivos a la hora de enfrentar el fenómeno. Lo mismo sucede cuando uno dice, y esto lo he ido sacando, digamos, de las discusiones que hay hoy día respecto al robo de madera y su articulación con el mercado de la droga. Verdaderamente el mercado ilegal de la madera es narcotráfico, es narcoterrorismo. No lo sé, no lo sé, pero uno podría, mirándolo de forma más estructurada y mirándolo en términos de lo que es los espacios comparados, no solamente en América Latina, sino especialmente en el mundo de Europa, donde ya han pasado por estos niveles, digamos, de articulación, desarticulación, de cárteles y mercados ilegales. Uno podría decir que hay mecanismos de oportunidad, ¿cierto? Mecanismos de oportunidad que utilizan mismas rutas, que utilizan mismas organizaciones a nivel territorial, pero también los mercados ilegales, y esto es algo que seguramente lo han visto porque las organizaciones policiales han tenido mucha experiencia en esto, los mercados ilegales van buscando espacios, las organizaciones, espacios donde maximicen sus ganancias con la menor capacidad o la menor posibilidad de quedar detenidos presos de por vida. Y esto ha generado cambios en el mercado de la droga en Estados Unidos, esto ha generado cambios en el consumo de la droga en Centroamérica y Europa, y también ha facilitado o ha generado algunos mercados ilegales que son altamente rentables y que tienen menores niveles de persecución, castigo. Por ejemplo, el contrabando de cigarrillos, por ejemplo, ciertas actividades que históricamente no habían sido consideradas organizaciones criminales o crimen organizado, y que eran muchísimo menos castigadas. Ahí hay un sentido de oportunidad que creo que es necesario reconocer. En este marco de afinar la mirada, lo que sin duda tenemos que mirar es cómo ha sido la respuesta. Y la realidad es que cuando empezó a bajar la victimización, en este gráfico que les mostré hace un rato atrás, nadie sabe explicar bien por qué bajó la victimización, así tampoco nadie sabe explicar bien por qué sube. El nivel de ciego, de ceguera que a veces tenemos respecto a estos fenómenos es bien importante. Creería que las políticas públicas más bien muestran algunas señales de logro, como les digo, ha habido algunas evaluaciones muy significativas, por ejemplo, del programa MIG, de carabineros, de vinculación de la comunidad con la institución, hubo un par de buenas revisiones del programa Microtráfico Cero de la PDI, han habido resultados interesantes, algunos mecanismos investigativos, pero podríamos decir que en general, los últimos 20 años, la tendencia es a que los mercados ilegales se han incrementado. No olvidemos cuáles son las características que uno requiere para que se incrementen, debilidad institucional y presencia de mecanismos de corrupción. Luego, hay un claro aumento del uso de la violencia en todas sus diferentes variables. Hay una diversificación criminal y en realidad el sistema, y uno de los grandes desafíos que tiene el nuevo fiscal nacional elegido ayer, es tratar de salir de esta trampa en la que estamos hoy, donde prácticamente los delitos que se solucionan en términos judiciales son aquellos donde hay un detenido en flagrancia. Y aquel continente gigante de delitos que ocurre donde uno va a poner una denuncia, ya sea de robo de madera o de robo de la bicicleta, sin un acto flagrante, las posibilidades de resolución son muy bajitas. Dicho eso, acá y en Europa y en Estados Unidos hay una enorme cantidad de hechos delictuales que son de casi imposible solución, ¿cierto? Si yo les digo lo de la bicicleta, me robaron la bicicleta, nunca supe quién fue, no hay ninguna huella, no hay nada, salvo saber que se robó una bicicleta y el mozo operandi sería todo, y eso permite una persecución penal inteligente, pero no mucho más. Pero si yo voy a denunciar la presencia de mujeres migrantes siendo esclavizadas o con alguna percepción de esclavización en algún café con piernas o en algún lugar, en algún territorio, eso debería llevar a capacidades de investigación que fueran más sólidas y que al final pudieran reconocer algunos procesos criminales, mercados ilegales, bandas criminales, en fin. Y esto nos lleva entonces a que necesitamos instituciones que tengan métricas, digamos, de éxito mucho más comunes, lamentablemente, porque a mí me encantaría que fueran útiles, pero la cantidad de comisos de droga es un dato administrativo interesante, pero no nos dice si hay más o menos droga en la calle, hay otras métricas que podrían servir, sin duda, los homicidios es un dato muy importante, es un dato que muestra un crecimiento, y ahora lo que necesitamos es ir desgrigándolo para poder entender qué es lo que significa este aumento de los homicidios, por ejemplo, en Chile. Lo segundo, y también es de perogrullo, pero es clave volver a repetirlo, la agenda legislativa no soluciona mágicamente la criminalidad. O sea, seguir avanzando con unas discusiones eternas de agendas legislativas ayuda, porque hay decisiones de agenda legislativa que permiten una mejor, más eficiente acción de las instituciones de justicia militar, o de justicia policial, o justicia criminal, pero eso no resuelve el problema, no resuelve el problema decir que un tipo de acción va a ser considerado con más penas, por ejemplo. Eso también en la literatura, la investigación, los estudios, y crecientemente las instituciones policiales y de justicia reconocen eso. Necesitamos, y una de las cosas que me pareció más interesante de esta invitación del Consejo, necesitamos fortalecer las capacidades de descentralización de algunas respuestas. No todas, pero algunas respuestas tienen que ser descentralizadas, justamente para entender de abajo para arriba qué es lo que está pasando con mucho más fortaleza, y también de abajo para arriba poder generar mecanismos mucho más ad hoc para poder prevenir y controlarlas. Hoy en día, las ventajas que trae un proceso de descentralización de las tareas policiales, en el sentido del patrullaje, en el sentido de la relación con la comunidad, de la persecución penal inteligente, son muchísimo más que las desventajas, y creo que ahí el rol y el proceso de la discusión que se tiene hoy día respecto a la agenda de descentralización me parece bien fundamental. Punto para una discusión posterior. Esto no significa que uno vaya a tener en cada gobernador un jefe de las policías, porque eso va generando también enormes disparidades y dificultades que en otra ocasión podríamos discutir. Lo que es fundamental y lo que, digamos, uno de los objetivos de la presentación de hoy es dejar en claro que para poder enfrentar estas organizaciones criminales o los famosos cárteles, etcétera, uno necesita poner mucho énfasis en los temas de corrupción y mercados ilegales en su integralidad como un paso muy fundamental para poder entender, reconocer, y ser mucho más eficiente en la lucha contra el crimen. Quisiera solo terminar diciendo que justamente por la importancia de la inseguridad en los últimos diez meses, se ha abierto una oportunidad muy importante, muy grande, de inversión pública en los temas de seguridad. No es la primera vez que se invierte mucho dinero en seguridad, se ha invertido muchísimo en los últimos treinta o cuarenta años, pero esta vez hay una oportunidad significativa de poder hacer cosas que nos permitan enfrentar los problemas como son. Y creo que el mayor desafío hoy día es justamente conocer los problemas para no estar gastando dinero en respuestas que pueden haber servido en el pasado, pero que hoy día son bastante menos efectivas para fenómenos criminales diversos. Y en ese sentido creo que la iniciativa del consejo, tareas como las reuniones como las que se están teniendo hoy, así como los consejos de seguridad regional y las iniciativas que están desarrollando no solamente los gobernadores, sino también los alcaldes y a nivel nacional nos pueden permitir salir de una cierta venta, digamos, de un cierto titular que más que ayudarnos a entender y a afinar la mirada nos ayuda muchas veces a estar más opacos y mucho más polarizados en una discusión donde creo que hay muchísimos elementos en común. Así que les agradezco la invitación. Y acá lo dejo. Perfecto. Queremos agradecerte, Lucía, por esta presentación, por tus conocimientos y dejarte invitada, por supuesto, para que en una siguiente oportunidad puedas estar de manera presencial junto a nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y mucha suerte en el resto del evento. Bien, con la presentación de Lucía Dahmer, que acaba de concluir, damos por finalizada esta primera parte, queremos invitarles a todos a compartir un coffee en el acceso al aula magna y a las 12 horas con 15 minutos, vale decir, en 20 minutos más, nos volvemos a encontrar en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco. Gracias. Gracias.